Bailadores No olvido la puertarraya de mis campos su perdón Es muy bonito señor una mañana en Uruguay Pero no hay nada mejor que una tarde en el Bapey Bailadores les dedico que está con aquí la jugada Que en mis cantares les brindo lo que mi pueblo cantaba Todo el mundo aquí comenta al montar en el Subway Lo que el Guajiro lamenta de la carreta y el buey Aquí tienen edificios muy dignos de comentar Tenemos allá los montes con belleza natural Bailala 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 Oye el Simpson que va a cantar Bailala Cosita buena en el cañaveral Bailala 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 Gracias.